¡Ey! ¿Qué pasa, madafakas? ¿Cómo estáis? Estoy aquí con mi hermana otra vez, la mejor del mundo Y nada, pues he venido aquí unos días a Barcelona ¿Y cómo estás? Diles algo Perfectamente Ah, pues... ¿Ya está? Sí Pues... ¡Fantástico! Vamos a hacer un vídeo, así, un challenge Que es muy divertido, porque me apetecía mucho hacer este vídeo con mi hermana ¿Quieres explicarles tú de qué va a ir? Eh, lo primero que vamos a hacer, tenemos aquí el maquillaje Te pido de dientes con la pasta Entonces, básicamente yo me voy a poner detrás suyo Y vamos a estar haciendo cosas, ella me va a maquillar O sea, bueno, yo me voy a maquillar Y ella se va a desayunar y a lavarse los dientes Eso es lo que vamos a hacer ¡Empezamos! ¿Tú no te asustas, eh, conmigo? No, no O sea, a ti, tú ya estás acostumbrada Como si nada Vale Tenemos aquí a Dante, que es nuestro ayudante personal Y nos va... ¡Ey! ¿Qué pasa, madafakas? Ay, yo creo que es perfecto ¿Qué tal? Vale, pues vamos a empezar Hola, chicos, ¿qué tal? Oye, pues nada, me ha dado por maquillarme Me apetece maquillarme Entonces, pues vamos a maquillarnos, ¿no? Lo primero que hay que coger son las cosas Que, bueno, no llego porque tengo unos brazos un poco cortitos, ¿no? Vale, pues lo primero es esta brocha Con la otra mano vamos a coger, pues, lo que viene siendo el esto, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues primero mezclamos, ¿no? Un poco lo de... ¡No llego! Por la cara, un poquito A ver, intentamos... ¡Eso! ¡Uy! Y... y... sí, detrás de la oreja es muy importante Y un poco por los ojos Un poquito más Ahí, fantástico La patilla Eso... ahí Eso es, los ojos, muy importante Así se ha maquillado el tiranosaurio, ¿no? Sí Y ahora, pues, vamos a coger el rimel Lo tenemos aquí Pues vamos a... a pintarnos los ojos, ¿no? Las pestañas Eso es, fantástico Así un poquito por encima Ahí, eso es Eso es, la ceja es muy importante Es muy importante la ceja Que... y el pelo, el pelo Por si acaso hay partes del pelo que la tenemos demasiado roja No, eh... ahí... ahí está el ojo Ahí está el ojo Podemos acertar, ¿no? El otro ojo Es muy importante, claro Porque tiene que ser simétrico Si quieres podemos cambiar de mano y así, ¿no? Vale, no, sí A ver ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Lo tenemos, vale, perfecto Entonces, pues, ahora este ojo Ahí está, fantástico Vale, y ahora lo dejamos en el... en la mesa ¿Vale? Se lo damos a nuestro ayudante Muchas gracias, ayud... ayudante ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Y vamos ahora con la parte importante La que realmente realza nuestra belleza Que es el pintalabios, exacto Venga, directamente Sin pris O sea, sin... Vamos a lo que viene siendo el tema De Mario Muy importante repasar la parte Que no son los labios La nariz un poquito Por si acaso A ver... Sí Un poquito debajo de la barbilla Y... ahora sí Aquí tenemos nuestro look Crafty el payaso Y nada, chicos Pues este es nuestro look Fantástico Para irse de fiesta O para salir a hacer el payaso Mira, Sofía Mira cómo has dejado al tete ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Pues me encanta porque es muy gracioso Y parece que tienes aire por toda la cara ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Y eso es gracioso! ¡Ja, ja, ja! 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 Vale, ponte la camiseta, cariño Vale, perfecto Bueno, pues ahora voy a desayunar Vamos a coger el bol Y la leche Perfecto Ahora dejamos el bol en la mesa ¡Ja, ja, ja! Y echamos la leche ¡Ja, ja, ja! Entonces ya tenemos el bol en la mesa Ahora Y la leche en el suelo Que también es tan bien Vamos a quitar los cereales ¡Ja, ja, ja! 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 La he desayunado Bueno Yo he abierto una servilleta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Venga, pues ahora nos vamos a lavar los dientes Le echamos la pasta ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Más bien me estoy afeitando Y ahora pues nos vamos a humillar Pues cogemos ahora La sombra Muy bien por la mejilla Y sobre todo por la frente Ahora el rímel Ay, sobre todo un poquito en el pelo Perfecto Ya estamos en la boca También es muy importante Por la boca Y también pues cogemos El pintalabio Pues ahora nos vamos a pintar Ay, que bien Por la barbilla Ay, por la nariz también Es muy importante por la nariz Porque no tienes ningún pelo Y te quieres tapar un grano Ay, sobre todo los labios Y por los agujeritos de la nariz Pues ya hemos acabado todo Y ya está Y bueno, adiós Bueno, ves Mira, ahí los hermanos Bien Pues nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Así hemos quedado Somos tal para cual, eh Y aquí tenemos a Dante Forever Alone Pues nada chicos Espero que os haya gustado Si es así ya sabéis Boom, like Apoyad al vídeo Ahí muy fuerte Boom, 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 boom Y si os ha gustado de verdad Tenéis que apoyar el vídeo muy fuerte A ver si llegamos a ¿Cuántos likes? Di muchos likes 40.000 40.000 40.000 Por mi hermana Tenemos que llegar a 40.000 likes Así que ya sabéis Apretar el botón del like Muy fuerte Pero 40.000 40.000 likes Y nada chicos Muchas gracias por seguirme Os mandamos un besito Muy, muy grande Mi hermana os quiere Muchas gracias Por querer tanto a mi hermana Y... Un beso no ¿O qué? ¡Yija!